El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de la estrategia denominada Día E de la Excelencia y la Educación, un índice de calidad para el sector educativo. Este índice de calidad contiene cuatro variables que se tendrán en cuenta para evaluar los resultados en las pruebas a ver que se presentan en los grados tercero, quinto y noveno, el mejoramiento continuo de los colegios, la tasa de repitencia de los años escolares por parte de los estudiantes y por último el ambiente escolar. El presidente Juan Manuel Santos anunció el lanzamiento del Día E en Colombia, que se celebrará por primera vez el próximo 25 de marzo como una reflexión dirigida a todos los colegios del país y permitirá establecer el índice de calidad de la educación en Colombia. Vamos a instituir algo que hemos llamado el Día E. La E representa la excelencia y la E representa la educación. Ese día lo tendremos aquí y se hará una reflexión dirigida por el presidente de la República a todos los colegios del país. Tendremos el nivel en que se encuentra Colombia, el nivel en que estará el país y el presidente dirigirá todas las acciones de reflexión de ese día. Asimismo, el mandatario destacó que el gobierno continuará haciendo grandes esfuerzos para integrar cada vez a más colegios a la jornada única escolar. Queremos que todos los colegios de Colombia tengan, que es la jornada única, es un esfuerzo enorme, requiere unos recursos muy importantes, pero también nos hemos dado cuenta que es una de las condiciones para lograr ese nivel de educación que aspiramos a que tenga nuestro país. Durante su visita al colegio Jaime Hernando Garzón Forero, el profe Santos aprovechó para dictar una de sus clases de matemáticas. Allí fue recibido como siempre, con la alegría de todos los niños y niñas, quienes además le prepararon diferentes sorpresas. Mi sueño dorado es conocer a un presidente, entonces como ya se me cumplió, entonces sería un gran placer tenerlo acá dictando nuestra clase. Nos hemos ganado esta clase por responsabilidad, por participación, por cumplimiento y por muchas otras cosas. Es un orgullo maravilloso para Alianza Educativa, para toda la comunidad, para los padres de familia, para los estudiantes. Entonces, imagínense esos recuerdos que van a tener estos niños de que el presidente de la República les dictó una clase. Alumnos y profesores quedaron complacidos con esta visita y con la meta del Gobierno Nacional de fortalecer la educación en el país.